A un mes del Brexit previsto para el 29 de marzo parece que hay movimientos para evitar el desastre. Así están ahora mismo las cosas. Teresa May no puede ganar ya la partida porque su partido no acepta el acuerdo con Bruselas y Bruselas no acepta reabrirlo. Pero no solo se está rompiendo el partido conservador, también amenaza al laborismo, desde que la semana pasada nueve diputados se declararon independientes por el escaso europeísmo de su líder. Ahora por fin Jeremy Corbyn, después de meses sin proponer gran cosa, está a favor de un segundo referéndum para dar a los británicos la oportunidad de pensárselo otra vez. De momento es solo una posibilidad y de entrada difícil, no está claro que lo apoye una mayoría en los comunes y no habría tiempo material, por lo que en cualquier caso habría que aplazar el Brexit, parar el reloj, que es lo que está pidiendo ya abiertamente Bruselas.